Cuenta así como puede Puede sentir que lo puede soltar ¡Ay, güeputa! Si no hemos subido arriba ¡Ay, güeputa! ¡No! 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 ¡No te vas a agarrarme! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Madre mía! ¡Ay! ¡No me acuerdo! ¡Ay! 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 ¡Mi madre! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡No soy la única que llama a la mamá! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!